Toda mañanita pienso en ti y todo me va mejor Yo creo en el amor y tú eres la razón ¡Azum! ¡Ay! Tristi, qué rico huele esa mazamorra morada Es para el lonche ¡Azum! Y estaba pensando, tal vez, lo que sobre se lo puedo llevar a Oliverio Si usted me da permiso ¡Ay, Tristi! Claro que te doy permiso, pues chiquita Es que Oliverio es bien bueno Ya Y acá entre nos A ti te gusta el Oliverio, ¿no? Y dime, ¿sabes si a él le gustas tú? ¡Ay, Trista! Mira, si el Oliverio se ha ido a buscar tal imperial cañete tan lejos Es porque a algún interés el hombre tiene que ganar por ti, ¿no crees? Le preparé un chupe de camarones ¡Ay! ¿Y ahí? ¿Le gustó? Sí, pero le cayó mal a la panza ¡Ay, ya! ¡Ay! Pero de eso no se mueve nadie Al final, tú sigue preparando esos ricos potajes Sigue bien, sigue preparándole rico y ya vas a ver que al hombre se le conquista por el estómago Nada más Te lo digo yo por experiencia Déjame, déjame probar la masa borrita A ver A ver ¡Mmm! ¡Tristana! ¿Qué tienes en las manos? ¡Es la mejor mazamorra del mundo! ¡Uuuh! Un poquito, sí No, es para el lonche ¡Ah! ¡Es para el lonche! ¡Hay que esperar! ¡Ay, se me ha quedado acá! ¡No quiero más! ¡Ah! ¡Bien!